Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo esta fragancia, el Seducion, Seducion, Seducion que venía en un paquetito, chicas, pero ahorita pues nada más vamos a probar este. Bueno, mis niñas, resulta que yo hace algunos meses me pedí esta prueba, ¿no? Prueba se llaman, probadores, en Aravela con 10 pesos, que todo se me regó, chicas. Esta cosa no sirve, no cierra, no sella, no sella, chicas. Todo, no lo usé, no lo usé, chicas. Se regó. Pues bueno, aquí huele muy intenso, demasiado intenso, chicas, que dije, no me va a gustar. No, por eso ya no me pedí el grande, pero no sé por qué un día dije, no, pues vamos a probarlo, a ver qué tal. Y me pedí a este, chicas, aquí está. Y pues bueno, les cuento. Vamos a atomizar en esta parte de aquí. ¿Qué creen? Es súper cítrico. Es un aroma cítrico que casi, casi parecía, pareciera unisex, porque le encuentro notas, algo para caballero, chicas. Yo así lo encuentro, chicas. Unisex, creo yo, porque parece que fuera un perfume de caballero en las notas de salida. Es cítrico y muy raro porque en Aravela casi no hay cítrico. Son contados los cítricos. Me está dando mucho la sombra a este lado. Entonces, pues bueno, cítrico en las notas de salida. Al pasar el tiempo se va convirtiendo en un aroma limpio. Huele a jabón para manos, chicas. Huele limpio. Huele a jabón para lavarte las manos. Huele así. Huele limpio. Pero, chicas, en las notas de corazón, más bien las de fondo, ya no me gustó porque a mí me pareció un aroma a baños. A baños, a baños públicos. A baños. A baños, sí, chicas, a baños. Cuando... Pero baños limpios. Baños limpios. Baños limpios que acaban de lavar con esos líquidos. Cuánta cosa le ponen un baño cuando lo acaban de lavar, chicas. Así me huele. Obviamente eso no me gustó. A mí así me huele, chicas. A mí. Yo les quiero aclarar. O sea, así me fue a mí. Fue en las notas, perdón, en las notas de corazón. Así la encontré. Así la encontré yo, chicas. Bueno, y... ¿Qué más dice acá? Ajá, ajá. Sí, 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 eso puse. Que huele a baño. Huele a baño, chicas. Huele a baño. En las notas de corazón. A baño limpio. O sea, un baño con líquidos, ¿no? Baños así lavados. Lavados, ¿no? Así me olió. En las notas de fondo, ya en el fondo, lo último, pues es muy intensa, chicas. La fragancia y huele muy aseñorado, como le decimos. Siempre así, ¿no? Una fragancia muy aseñorada. Siento yo que huele a mamá. Huele a mamá. Es otra fragancia que huele a mamá. Que esto huele a mamá. En la ropa huele mucho a mamá. Muchísimo a mamá, chicas. Pienso yo que esta fragancia podría ser de 30 en adelante. Yo nada más les doy un ejemplo. 30 en adelante. Y de estación, pues yo creo que cualquier estación. Cualquier estación, solo que sea de noche. Solo que sea de noche. Pero, sí, cualquier estación que sea de noche. Y en cuanto a la duración, pues sí fue buena, chicas. Más de cinco horas, ¿eh? Más de cinco horas, sí. Rebasó a las cinco horas. Es intensa, pero a mí la verdad no me gustó, chicas. Porque esas notas de corazón que tiene por ahí de baño, pues no me gustó, chicas. La verdad. O sea, yo les digo, les digo lo que yo le percibo. En el catálogo no sé qué decían, chicas, porque perdí la hoja. Ustedes creen que quién sabe dónde dejé la hojita del catálogo. No sé qué notas contraiga esta cosa, pero la verdad a mí no me gustó, chicas. Huele a baños, chicas. Huele a baños. Huele a baños. Aún huele a baños porque todavía no llegan las notas de fondo, que son a las cinco horas. Es donde ya le puedo percibir como un aroma mamá, algo señorado, muy intenso, ¿sí? Que les digo, tiene buena duración. Más de cinco horas. Y pues, bueno, mis niñas, esta es mi reseña, mi explicación, mi experiencia más que nada, mi opinión sobre esta fragancia. Si les sirvió de algo, no sé, pues déjenme su like. Si no, pues también, pues déjenme su dislike. Díganme, no me gustó tu reseñilla, ¿ok? Con un precio de 70 pesos, eh, uno, nada más este. Y pues les digo, o sea, nada que ver con este, eh, nada que ver, nada que ver. No se parece en nada. Eso es la prueba con la fragancia. Y nos vemos en una siguiente reseñita de perfumes de Aravela.